No sé vosotros, pero mi instituto puede llegar a ser de locos. Estamos despiertos toda la noche y creemos que viviremos eternamente. Eso si sobrevivimos a la graduación. Gracias. Para eso están las amigas. La sangre es la familia. La sangre es dolor. Y la sangre es muerte. La sangre es la sangre. Gracias por ver el video.